¿Qué es la técnica de carrera del campeón del mundo de Dualon? Hoy vamos a hablar de la técnica de carrera del campeón del mundo de Dualon, de Emilio Martín. Es un hombre que viene de la pista, pero sin embargo vamos a ver cómo sus gestos y su forma de correr no da la sensación de que venga precisamente de la pista. En la salida le vemos muy concentrado y con una confianza total en sí mismo. Incluso se gira para ver cuál es la cara de los rivales independientemente de las circunstancias climatológicas a las que se enfrente. A la hora de salir en los Dualones se coloca siempre en cabeza. En cuanto a su zancada, es una zancada muy singular. No es una zancada de un pistas de 1500 y es más propia de un hombre de 3000 obstáculos. La pisada con el pie derecho suele hacerlo con la zona del interior y sobre todo con esta zona media y luego va apoyando el resto del pie para dar el impulso final. Sin embargo, con el pie izquierdo es al contrario, empieza el apoyo con toda la zona exterior y luego la va repartiendo para hacer la zancada. Y siempre en todas sus zancadas lo que vemos es que apoya con el metatarso, pero en la zona media, tirando a la zona media, más que de puntera y más que de talón. Luego, evidentemente, a la hora de hacer el impulso sí que apoya prácticamente hasta el talón. Lleva un braseo muy bueno, muy simétrico. Sin embargo, con la zona del antebrazo, con el antebrazo derecho, va haciendo así como un gesto de recogimiento, cosa que con el brazo izquierdo es más simétrico a la vertical del tronco. En cuanto al impulso final de la zancada, vemos que es muy bueno, muy fuerte y muy poderoso y lleva el talón incluso hasta casi tocar el glúteo. Es una muestra de que es una zancada muy amplia que le da una gran velocidad. Y tanto en la primera carrera a pie como en esta segunda, algo más exagerado, tiende a inclinar el cuerpo hacia adelante. Siempre va pendiente del tiempo, del ritmo que lleva y va mirando el crono en repetidas ocasiones. Él es consciente del ritmo que puede llegar sin llegar a explotar, sabe que le quedan dos segmentos más. La segunda carrera a pie ya da muestras de fatiga, el braceo es más asimétrico, tira muchísimo de hombros. La zancada, el impulso final, ya no es tan extenso, ya no llega tan alto hasta casi el glúteo como lo hacía en la primera carrera a pie, sino que va haciendo una zancada más corta, fruto sin duda de la fatiga muscular que lleva después de la bici y de la primera carrera a pie. Por último vemos las entradas en meta. Es una entrada muy sobria, cerebra siempre sus victorias, aunque haya ganado con un amplio margen. Y esto es fruto de una cortesía hacia el público.